Todo lo que tengo es tan dulce, tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Todo lo que ansío es delicias, delicias para mí Sueño con la más tierna caricia, quedarte con amor Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos Y así decirte que estemos toda la vida, labio con labio, alma con alma Todo lo que tengo es tan dulce, tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos Y así alma con alma viví Música Quiero tenerte cerca, bien Abrazo unirnos y así alma con alma viví Música 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 Música